Este equipo, y lo pusieron en sexto lugar No se, no entiendo eso Fíjate que dice Unlucky You perform admirably, better luck next time Y el equipo mío perdido No, no entiendes, pero bueno, whatever Pero hacer esos juegos, ¿estabas jugando un juego con Ash? Que ganamos Y me fui 5-5-11 Pero ya me ha ido mal, ahora vengo para